¿Tú qué sientes que necesita, digamos, el futbolista mexicano para dar ese paso no sólo del quinto partido, sino más allá de ese quinto partido? ¿Qué es lo que tú consideras? En mi humilde opinión, yo creo que debe de creer más en él. El futbolista mexicano tiene muchas facetas en las cuales quizás a veces deja de aprovechar. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el mexicano jugamos en la altura, a nivel del mar, en el frío, en el calor, en un solo torneo. Estás hablando de que juega en varios climas, en diferentes situaciones y el futbolista rinde. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Creer más en nuestro potencial. Entender que somos igual o mejor de cualquier otra nación. No podemos estancar ni pensar simplemente que llevarnos por la historia de una selección de un país. México ha demostrado que cuando se pone realmente la playera, cuando todos echamos un pensamiento positivo, todo el mundo sale adelante. Lo demostró en las Olimpíadas contra Brasil, lo han demostrado en muchos partidos que se ha hecho, en mundiales, que juega de tú a tú a quien sea. Ha faltado esa creencia quizás de entender que somos y estamos para competir con quien sea. ¿El tema es creérsela? Yo digo que por ahí va el tema. Porque potencial, infraestructura, todo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Quizás mejorar esa parte mental en la cual dice, ya no va a volver a pasar otra vez. No, tienes que entrar pensando que les vas a ganar. Obviamente trabajando en equipo, de la mano, cada uno, no solamente el día que entra a un partido a jugar. O sea, todo lo que rodea a la selección, tiene que echar el pensamiento positivo y que todo el mundo aportemos algo en pro de que mejoremos esa parte. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Mucho se habla del futbolista argentino que es arrogante, soberbio. Yo más bien diría que tiene una alta autoestima y se la creen. ¿Pasa lo mismo con el futbolista brasileño? Sí, en Brasil se la creen que pueden ser los mejores del mundo. Por historia han salido jugadores de ahí de capacidades diferentes, hablando de sus cualidades. Es agraviar y mucho menos agraviar, pero acá pasa diferente, exactamente se habla de otras cosas, personas que tienen ciertas capacidades diferentes. Hablando del potencial, el jugador brasileño obviamente tiene esa diferencia que ha marcado una historia muchos años atrás y hoy sigue marcando. Por el atrevimiento que tiene, eso deberíamos hacer acá también, ser atrevido, ser creyente del potencial que tienes. Totalmente de acuerdo contigo.